porque fue el primer hombre en llegar a la luna y le dije el nombre completo y él sabía que había llegado a la luna y él sabía que había ido a la luna ajá, nadie le llevaba los pancitos ya, todo bien? no, los pancitos, todo bien ya solo la gallina bien, riquita, riquísima uy, que rico, delicioso eso él sabe la historia, viejo, pregúntele ¿cuál es la historia? va, don Pey, usted falta ¿en qué año fue la independencia? ¿de qué nos independizamos y qué es la independencia? a medio que nos independizamos de los españoles ajá el primer grito de independencia no, pero la independencia no es el primer grito no que es la independencia no, la independencia dependió de ahí pero que la fecha oficial fue la fecha de un pey tan fácil no sé ¿qué fue la fecha? ¿y qué fecha fue? 1994 1994 1994 paja hombre, paja vos jajaja no lo sé no lo sé no sabe de la independencia no sé miren la graza que tiene no sé cómo va a Don Pey ni igual de estudio Don Pey ni primer grado a seis meses ah, pues sí la valemos Don Pey yo sabe un montón de quién se independizó el salvador de los próceres de la tía Lee del maguey de la tía Lee a dónde está allá la está maquillando sí ah, es cierto falta la Yemari también chistilla ¿ya todo listo? sí, sí, sí ahorita voy déle porque ya ya tiene que llevarse para allá no me vea las moscas de todos los platillos porfa qué pasó qué pasó usted no le ha hecho la pregunta no viejo cuáles eran yo no me las sé viejo dígame ¿qué es la independencia? ¿en qué año nos independizamos y de quién nos independizamos? bueno lo que sí sé más o menos es que nos independizamos por tantos problemas políticos y económicos que estaba pasando el salvador en su momento eso fue que nos independizamos y creo que la fecha es de 1821 ¿y de quién nos independizamos? ¿de qué? ¿de quién? ¿de quién? creo que de Guatemala o así creo que los españoles creo ¿crees de los españoles? no sabes no estoy seguro yo creo que sí de los españoles ¿prepuesta definitiva? sí es la única que puedo dejar ok entonces el salvador se independizó de los españoles por problemas económicos y políticos pero si los españoles tenían pistos ¿por qué no mejor depender de ellos que independizarnos y empezar a iniciar de cero? ah pues usted sabe que eso es como nosotros si ustedes quieren independizar va a comenzar siempre de cero entonces pues la idea quizás era pues nos vamos a independizar y la cosa es que vamos a ver de qué vamos a salir adelante eso es como uno entonces no eran problemas económicos ni sociales ¿qué estaba pasando en el país? no porque no eran problemas económicos porque quiere decir que económicamente estaba bien porque dependíamos de ah cuando vos te independizas de tu mamá te va a independizar aunque estés bien no por dinero no por económico sino que porque vos ya querés salir de ahí ahí me topó fíjese sí ahí ahí sí es una es que viejo ahí ya me dejó si no puedo decir heredaron 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 mía Lidia hola ok dígame usted que es una vieja ya de experiencia en qué año se dio la independencia o se firmó la independencia oficialmente lo que nosotros celebramos de quién nos independizamos y qué es la independencia en 1928 1928 de qué nos independizamos de qué nos independizamos de qué nos independizamos niña Lidia como que en Guatemala ¿qué es la independencia niña Lidia? pues la independencia no sé quién se la inventó ¿por qué me voy a inventar? nivel de estudio niña Lidia nivel de estudio hasta que era de estudio segundo año pues sí le vale le vale y María usted nos acaba de decir que estudió hasta bachillerato vaya que es la independencia y María de quién nos independizamos y en qué año fue la independencia la independencia fue en 1921 1921 ok 1921 ok de quién nos independizamos no se me ha metido no se me ha metido no se me ha metido en el pueblo como de qué país de quién nos independizamos pues de quiénes o de qué o por qué se llama independencia porque este porque Cristóbal Colón descubrió América para la vida ajá Cristóbal Colón descubrió América entonces nos independizamos de Cristóbal Colón lo entiendo yo ok de a ver de dónde ah de qué país venía la respuesta que más me gustó fue la de las normas que dice que que nos empezamos independizamos de España porque si hubieran venido los que hablaban inglés nosotros hablábamos inglés y quiénes hablan inglés los franceses ella estaba diciendo eso y yo estaba por el franceses entonces ahí gracias es verdad de quién habla inglés los franceses bien segura lo que estaba diciendo ay 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 gracias niña Lidia buena respuesta hola no pues yo lo que le decía no le echó la tortilla en la salsa encima no pero como que dijo ya ya no ya ya es que ya vamos para ahí no pues ya vamos para acá hola llevamos para ahí va sí ya 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 es que muy juntos llevan todo sepárense hola tráiganlo tráigan los pancitos acá por favor mire platillos típicos de El Salvador entonces mira bueno buenísimo mona sí así rapidito porfa déjalo tapado después mona separe la suya está muy junto aquí porfa o tienen dos platillos por mesa va o uno por cada mesa a usted pues ah no este te la llevan no depende porque este creo que lo puedes hacer una sola mesa vos porque está así bastante estos dos si están bien en una sola mesa esto está bien ajá pero esto lo vamos a separar aunque esté fuera de ni me había fijado le metió el dedo ok esto háblalo para allá entonces la mantita así y ahí hay más mesas mamá allá también hay un montón de mesas se pueden separar hojas de tamarindo está bien está bien la pupusa no hay más mesas mamá pase para allá qué rica mira esa pupusa de la chitlin no aquí está esta mesa ¿ah? esta es mesa claro pero para que no vaya muy junto aquí le falta todavía un plato a la chitlin ve la de revuelta no vamos a cambiar nada ahorita no como creen un pantaloncito no no ahorita no ahorita no 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 tenemos mucho tiempo hija si usted lo había hecho pero prepárenme una porfa yo no probé no llegaste si usted solo hubiera hecho esto yo le dijera wow pero ella solo lo estaba haciendo si solo le dábamos nosotros el ajá y ahí me rebuscaba y ya después cuando usted dijo denle métale ya ahí fue donde ya porque yo solo cuando le cayó el pastel que ya estaba nos dijo quieren y lo probamos tus cosas besi ok ¿quién falta? ¿quién faltaría? la Johanna ¿quién faltará? la Johanna ¿se puede separar a otra mesa porfa Johanna para que esto lo ponga una sola mesa a una de aquellas dos o allá donde está la vez ayúdenle porfa a llevar la cosa esto que no la voy a botar nadie vaya voy y separe sus cosas mamá chistilla no así a lo largo la bala así mero eso atrás esto tiene que ir mucho con esto por aquí esto con esto y ponemos esto aquí que huele a ombra que tal son dos cosas separadas entonces lo vamos a separar pastelitos y ajá así y esto hay orden a los que siempre los actos cívicos cuando dan comida primero es el lácteo y después la comida sí pero nosotros somos diferentes nosotros vamos a presentar primero lo que normalmente comemos los salvadoreños como típico y después vamos a lo que es ya un acto cívico que falta a cierto la nadie chistín ya ahorita que tenemos no no es que esto es toda parte comida y después lo cívico ahorita vamos a presentar la comida exactamente ahorita vamos a presentar la comida como se llaman los platillos mire está tentadora vamos necesitamos chistín chistín diana nayeli sus platillos qué más falta aparte de ellos chistín diana y nayeli quién pues sí chistín la diana y la nayeli qué más solo ellos qué le parece sirena riquísima no qué le parece porque no sabe que está rico creo usted pues cree usted que la chiquita rica pues la salsita mire este al final está bien está bonito está bonito así así de vista se mira bien bonito chiquita